Hola Tiki, soy venido a mi canal el día de hoy se acuerdan en el video anterior que tenía que contar un nombre y si es uno de sus nombres va a ganar y va a poner en los comentarios y voy a decir su nombre completo así que bueno, el día de hoy en su... vamos voy a decir los nombres que voy a poner es un nombre Sofía y un nombre que se llama Luciano esos dos nombres es lo que voy a nombrar Sofía y Luciano dos nombres buenos chicos este fue todo por el video anterior ahora vamos a comenzar con nuestro nuevo video un nuevo video que tendrá que ser un pequeño un pequeño nuevo video ¿saben cuántos meses cuántos meses falta para mi cumpleaños? van a tener un tiempito porque es en agosto ¿saben cuánto? y es en agosto el 4 de agosto cae un martes y vamos a celebrar mi cumpleaños y yo voy a estar grabando claro como siempre se ve y vamos a mostrar voy a hacer un pequeño adelanto porque voy a mostrar algunos algunas poses de el día de hoy voy a mostrar algunas poses de los videos de TikTok bueno voy a mostrarles un adelanto me salió mal así tenía que ser este es el ya el tercer el TikTok que estoy mostrando ahora como ya dije ay Dios mío es que este lente está roto bueno chicos acabé de mostrar el adelanto después van a ver todo lo que ocurrió bueno vamos a comenzar con el primer romance los primeros pasos de TikTok bueno voy a comenzar primer paso ese es el primero que me salió ahora el segundo top hola como tal 1, 2, 3 1, 2, 6 pero no vas a alcanzar mis pies dime 1, 2, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 chicos ya mostré en segunda hora se viene el tercero bueno ay este es el tercero ay el adelanto fue ay me salió todo ay el adelanto que lindo chicos fue una práctica una práctica fue la realidad cua 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 la pero es que este lente está roto cua 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 tengo que buscar el lente debe estar por algún lado chicos que es esto mira lo que encontré es el el sostén del lente ay no me dirías que se cayó es que hace rato yo usé y lo que pasó es eso algunos chistes gané el concurso de tic tac si no es simpático verdad producción es simpático verdad no 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 producción es simpático corte corte el lobo aleador estuvo en uno de los años cuarenta y sesenta y como no corte producción bueno chicos hasta que ya habíamos olvidado y si les ha gustado denle un like suscríbete al canal y compartir este video desde la campanita y nos vemos en el próximo video chao gracias y ch stuff